A doña Judith del Carmen Chap le detectaron problemas en sus pulmones hace unas semanas, pero desde hace más de tres meses se encuentra postrada y junto a su hija buscan ayuda para pagar el tratamiento que requiere. Judith Méndez Chap se encuentra desempleada y con angustia solicita el apoyo de los campechanos pues su madre se encuentra perdiendo peso y la enfermedad avanza. Si algún campechano desea apoyar a estas personas pueden contactarse al teléfono que aparece en pantalla. Con imágenes de Ángel López, Erika Null, Telemar Noticias. ¡Gracias!